La ventaja que nada más entregue, bueno a mi punto de vista es que ya no se ahorra todo el bluff que era antes la entrega del papel de gobierno, bueno de lo que era el informe, porque antes era como fiesta y era como el día del partido o en general, incluso con el momento que a Fox no le dieron la oportunidad de entregar el informe, bueno fue algo que llamó la atención para los mexicanos, hasta cierto punto se pierde una tradición que viene desde Porfirio Díaz, que él era el que entregaba el informe, bla bla, y yo creo que es mejor entregarlo así porque te ahorras lo que es la parlafenaria del informe de gobierno, ya no es tanto bluff. Sí, claro, yo pienso que es una forma fácil y de cierta forma eficaz, respecto y referente a todas las cuestiones que se daban como conflictos en la Cámara, que los partidos opositores de cierta forma hacían paros o pues sí, o sea si armaban cualquier escándalo o mitin político, o sea así como se le llama y entonces pues bueno, o sea si creo que es una forma en la que pues él ya no se ve intervenido, o interrumpido pues en la cuestión de la información que es importante y entonces bueno, pues es una cuestión rápida, eficaz y entonces bueno, o sea si cualquiera de nosotros como ciudadanos mexicanos pues podemos checar pues la información que él está dando y sí, pues creo que o sea eso es lo básico o lo elemental. Me parece que las personas que les interesa realmente estar informadas, no les importa tanto en qué formato, si antes, si en la manera de perder todo el día leyéndolo o entregándolo solo en el documento en sí. Creo que está ya a la disposición de todos para, bueno supongo que va a estar a la disposición de todos para consultarlo y en caso que te interese pues ya vas a poder meterte a la liga supongo. Pues sí, me parece que sí como que es eficientar los recursos, bueno a mi parecer. Pues mire, el discurso de antes estaba bueno porque los ciudadanos nos enterábamos de lo que hacían y no hacían, el problema es que se alargaba muchísimo, muchas horas y la gente se fastidiaba, oía un poco y después se tenía que ir a hacer sus labores o lo que tenía programado hacer. Con este informe, bueno, lo entregan pero pues nadie nos enteramos qué hacen, qué no hacen y de por sí estamos tan desinformados en muchas cosas que la verdad pues no lo hacen extensivo a toda la gente, no hay un formato o un programa o el discurso que lo peguen en algún lado para que nos podamos enterar qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Creo que nada más ciertas personas tienen acceso a esa información. Pues más que mejor o peor es lo que marca la Constitución. Aquí lo triste del caso es que ya no es esa interacción entre el Presidente de la República y el Congreso, quizá debería generarse un mecanismo por el cual también los congresistas puedan cuestionar ese informe y no se lo sea por escrito porque no leemos en el país. Entonces lo interesante sería, más allá de un espectáculo, sí ver quizá algún tipo de formulación de cuestionamientos hacia las políticas que se hayan llevado a cabo durante el año. De lo poco que he escuchado en el radio, pues sí como que se percibe más o se entiende más lo que habla que cuando son muchas horas de estar bla, 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 pero también no hay esa intercesión entre él con las personas como para que pueda haber preguntas y respuestas. En realidad no está mejor porque debería de existir cierta declaración por parte del Presidente de qué es lo que ha hecho. Sin embargo, también un discurso de seis horas es demasiado, entonces si hay un escrito resumido y lo pudiera explicar sería mejor, ¿no? Pero tampoco el dejar la responsabilidad de que alguien más lo lea o dejar un escrito sin explicarlo no me parece tampoco lo adecuado. Gracias.